Familias de distintas comunidades del municipio de Santa Teresa que con fervor y devoción se alistan para superarinear al santuario de Popoyoapa recibieron de parte de las autoridades de este municipio un paquete alimenticio. Nosotros estamos preparados como cada año nos preparamos con un esfuerzo puesto a cada familia, a cada padre, a cada madre. Allí tan siquiera una bolsa de sal se necesita y damos gracias a ellos, a Dios y a ellos. Aquí vamos a entregar a 76 personas, también vamos a entregar en San José de Gracia 19 familias que van hacia Popoyoapa. Las familias que emprenden su viaje en las carretas peregrinas este jueves fueron atendidas por la alcaldesa de Santa Teresa Yamile Fonseca quien destacó la importancia de mantener viva esta tradición de fe y devoción. Realmente es un gran esfuerzo y nosotros lo que hacemos es acompañarlo y estar con ellos en ese esfuerzo porque realmente la fe es grandísima. Vamos con la familia, vamos pagando promesas, algunos vamos a pie. La mayoría de los peregrinos destacan los milagros recibidos por Jesús de Rescate a pesar de los años y los sacrificios que implica el viaje. Salí y que me cayó un serenavista y ya tenía perdidos mis dos ojos y entonces yo le pedí a Dios y a él, aquí estoy pues que ya no perdí el otro ojo. Una peregrinación bastante grande y con mucha fe. Durante el viaje a los peregrinos se les brindará una segunda entrega de paquetes alimenticios como una forma de acompañarlos a cumplir sus promesas. Desde Caraccio, InfoMod, TV Noticias, Jonathan Rivera, Espinosa.